Otra opción que tenemos aquí en Mastex para niños es la mochila calidad 1 y 2. No olvides darle like a nuestra página de Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Como te mencioné, aquí en Mastex tenemos el costal de mochila calidad 1 y 2. Vas a encontrar alrededor de 44 piezas. Como puedes ver, es calidad 1 y 2 y vas a encontrar manchas. Puedes encontrar algo de mochilas para computadora, algo para niños, para niñas. Si te interesa este costal, puedes mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp. El número es 915-613-1277. Puedes encontrar variedad de mochilas. Algo colorido. No olvides, si te interesa este costal, lo encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más.